Yo lo único que puedo decirles es que vengo a trabajar junto con ustedes. Sé bien que la principal exigencia de todas nuestras familias es la seguridad. Y es un compromiso serio. Y vengo de cara y de frente a ustedes a decirles, viéndolos a los ojos, que vamos a resolverlo. Pero que el problema no solamente es un tema de policías o de ladrones. El tema tiene que ver desde nuestra familia. No vengo a rehuirle a los problemas. Sé muy bien en dónde estoy parado. Sé muy bien la exigencia por nuestras familias. Quiero comentarles que he tenido la oportunidad de platicar con nuestro candidato a gobernador, con Diego. He tenido la oportunidad de platicar con nuestro candidato a la presidencia de la República, con Ricardo. Y hemos preparado una propuesta de trabajo integral para resolverlo. Pero la parte esencial, lo fundamental, no está en la policía. Lo más importante está en cada uno de nosotros. En que no seamos indiferentes. Que no cerremos los ojos ante los problemas. Y que cada quien ponga su granito de arena. Ese es el proyecto esencial que vengo a encabezar. No la de un gobierno que haga un lado a su gente. Es la de un gobierno que le dé el poder a la gente para que la gente sea la que luzca. Para que la gente sea el verdadero motor de la transformación. ¿Cuál es el lema de León? ¡El trabajo todo lo vence! No es un lema de políticos. Es un lema de la historia de nuestros padres. De nuestros abuelos. Que nos enseñaron a los leoneses a nunca darnos por vencidos. Este primero de junio, voten por el pan. Este primero de junio, voten por sus sueños. Este primero de junio, voten por la esperanza. Este primero de junio, voten por López Santillana. Porque sí, viene lo mejor.